Los pelos de punta. ¿Y eso por qué? Porque yo viví esto. ¿El estallido social? No. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio. Usted que... Lo que pasa es que lo metí en el celular en la mano. Pero venga. Este man que va a cuajito, agarre ese escudo. Ese donde dice la paz. Ah, es un berraco este man con ese escudo. Ahora sí. Ahora agarre ese otro. Eso suelta. No, pero con una manito no. ¿Qué? ¿Con una mano? ¿Sí? ¿Con una mano es capaz? ¡Oh, Dios! No te creemos. Ponle el pisaje ahí. ¿Esto ustedes lo usaban aquí? Lo usaban los pelados. Esos de acero. Y mire, ese hueco... Lo usamos ahorita hace unos años. Ese hueco es un hueco de tiro de fusil. Por ahí cayó la vainilla. Ay, maldito. Un tiro de fusil. Esos son los que donó el estallador Bolívar a las primeras líneas. Para que al menos las balas no atravesaran tan fácil. Esos son tiros, servilletas, con la sangre los pelados, los plomos. Algunos heridos. Me perdió la vida mi compañero Cristian David Sánchez Delgadillo, alias Alcabe. Ah, sí. Mi compañero, mi amigo de infancia. Ay, qué tristeza. Y esa pintura que ustedes ven ahí nos la donaron desde Bogotá. Sí, se lienza. Sí, se lienza. Sí, se lienza.